¡Opa! ¿Cómo están? ¡Muy buenas tardes! Hoy es Saba Lava Lava. ¡Doug! Mis amigos, mis amigas, las abrazo, los abrazo con energía y power. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu reinicio del semestre? Ya llevamos una semana completa y pues la dirección del deporte universitario está contigo, ofreciéndote alternativas para que estés cultivando tu salud física, ¿vale? Porque hay tres pilares, tres, bueno, hay muchos, hay muchos, pero en esencia son tres. Descanso sabroso, alimentación inteligente y sobre todo el movimiento y hoy estamos para nuestra cota sabatina. Espero que se encuentren muy bien, que bendito tesoro que es la salud. Y pues vamos a empezar con nuestra sesión. Bueno, esperando que el señor Wifi no surja un tropezón, como notarán tengo a mi perro, el señor Kakaroto, no sé qué les da por, no sé qué santo se conmemore hoy, se celebre lanzando los cuetones y está muy... Ustedes no saben si tienen mascotas, cómo se alteran los alimentos con esos cuetones. Pero bueno, me estoy ya disfrazando para estar contigo, Vilas, gracias, gracias por estar con nosotros. Y pues, ¿qué te parece si empezamos con una... Respirando. Así de sencillo. Respirando. Tres, dos, uno. Y sale. Respiras. Una tercera. Va. Mira, ¿ya vieron mi escudo? Ahora está chiquitín, 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 chiquitín. Ahí está. Bueno, pues vamos a darle... Vamos a empezar con la cabecita. Vamos a empezar a mover el cuerpecito con la cabecita. Y de aquí para allá, amigo. Uno, dos, tres. ¿Qué tanto, Miguelito, vas a dar este movimiento? Lo que te permita el cuello. Recuerda que el calentamiento es preparar tu cuerpo para una exigencia mayor. Ojo, ¿sabes? Y quedas en el centro. Quedas aquí, quedas acá, quedas aquí, quedas acá. Ojito. Cuando lleves tu cabeza para atrás, con mucho cuidadito porque es la zona cervical a la cual le estamos dando la bienvenida y no queremos cosas ahí raritos. Te quedas en tu centro, ¿va? Orejita, orejita. ¡Ah, qué sabroso la música! ¿Sabes? Lo que más me encanta en la vida, bueno, son muchos colores, muchos aromas, la música. Y cuando no hay música, tu respiración. Y cuando le sumas con el movimiento, ¡guau! ¡Ay! Ahora, mira, vas a un costadito y ¡guau! Te elevas. Vas al otro costadito. ¡guau! ¡guau! Te elevas. Al costadito, ¡guau! ¡Pah! Sencillito, ¿no? Pues es que es sábado, caray. Eso. Ahora sí, a un lado, al otro, a algún lado. Así estaremos hoy. El señor Cacarotto tiene mucha energía. Creo que lo vamos a ver para acá, para que nos acompañe. Mira. ¡Uy! ¡Eso! Llevas tus hombros hacia atrás. ¡Eco! Vas hacia adelante. ¡Eso! Es más, mira, invitas al hombro y te paso todo el brazo que fluya. ¡Bien! Subes, bajas. Subes, bajas. Tranquilo, ¿verdad? Hoy estaremos así. Bien, bien tranquilo. Y mira. Uno hacia atrás. El otro hacia atrás. Y en este tercero. ¡Oh! Solo el hombro. Solo el hombro. Y en este tercero. ¡Oh! Uno, dos y grandote. ¡Olé! Uno, dos y uno grandote. ¡Opa! Hacia adelante. ¿Qué te parece? Muy tranquilo, ¿no? ¡Es sábado! ¡Caray! ¡Eso! Si tú eres pollito en esta situación, ¡Súmate! Mira, los primeros minutitos, me gustaría que te quedaras toda la clase, pero si estás iniciando y no quieres violentar tu cuerpo, dices, ¡No! Ese miguelito se ve que le va a pegar a la sesión ya avanzada. Pues déjame decirte que sí. Pero en esos primeros minutitos, mira. Papas. Mira. ¡Eso! Y ya estás ahí. Estás ahí. Sacas y te abrazas. ¡Oh! Abres y te abrazas. Muy tranquilo, ¿no? ¡Eso! ¡Haz! ¡Haz! ¡Abres! Tocas tus hombros. Y abres. Tocas tus hombros. Y abres. Tocas tus hombros. ¡Abres! Tocas tus hombros. ¡Abres! Mira, círculos. ¡Eso! Bien tranquilo voy a estar hoy. Espero que todos tus seres queridos se encuentren bien. Espero que tú te sientas pilas, físicamente y emocionalmente, porque esa materia sutil, emociones y pensamientos, también repercutirán en tu estado de ánimo. ¡Oh, caray! Mira. Calas. Pesas. Cierras con tu miñito y te abres. Cierras y abres. Cierras y abres. Cierras y abres. ¡Ay! Por sí solo, mis queridas, mis queridos, este movimiento es un masaje sabroso. ¡Eso! ¡Ah! ¿Y te quedas ahí? ¡Pum! ¡Pum! Sencillo, ¿no? ¡Eso! 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 ¡Mira! ¡Ay! ¡Ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Miguelito no coordina! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! A veces pasa, ¿eh? Y me pasa muy seguido. No que el movimiento y la cosa y media. Pero bueno, mientras lo disfrutes, más allá de un millón de repeticiones, que es importante. Más allá de darle power, que es muy importante, ¿no? Tratar de superar nuestros limites, que hasta ahí, mira. Es disfrutarlo. Disfruta el viaje. ¡Eso! ¡Amasa! 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 ¡Alele! ¡Aquita! ¡Pum! ¡Ya no me acuerdo la canción! ¡Muy buenos días! Ahora, me voy aquí atrás y uno, dos, tres y uno, dos, tres uno, dos, tres y voy adelante uno, dos y tres voy atrás uno, dos y tres y uno, dos, tres ¡Cambio de ejercicio! Toco mis rodillitas y voy al costado Toco mis rodillitas y voy al costado los pies a la anchura de tu cadera las puntas van hacia adelante mira, suavecito no es una sentencia profunda es como un coqueteo ¡Ay! ¿Cómo voy a estar? ¡No! Tengo que continuar ¡Ay! ¿Ya me cansé? ¡No! Tengo que seguir ¡Ay! ¿Qué? ¡Apa! ¡Ay! ¡Sencillito, ¿no? ¡Eso! ¡Cambio! Mira ¡Suave! ¡Suavecito! ¡Eso! Uno Es una invitación Recuerda Dos Tres Cuatro Respira Con ritmo Y este ritmo Te lo da Tu cuerpo movimiento Eso Que no esté tan rígido Dale La oportunidad Ahora No tanto que la cabeza Te esté guiando Sino Que La sabiduría De tu cuerpo Sea el protagonista ¿Qué tal? ¡Ay! ¿Lista? Flexiona ¡Ay! Bajas Y balanceas Al lado Y balanceas Al otro Y eso Así será la sesión De hoy No tengas miedo Si es tu primera vez Vamos a ser gentiles Vamos a ser Amorosos No te voy a lastimar Esa no es la idea La idea es que disfrutes El movimiento de ahí Subes Y te haces Larga 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 Largo Largo Bajas Un clavadito Y subes Eso Vuelves a bajar Y vuelves a subir Cuando bajas Sale ahí Cuando subes Lo coges Y te haces Larga Casi te vas Hasta el infinito Hasta el cielo Te haces larga Te haces largo Y después ¡Oh! Y subes Y bajas Y subes Y bajas Y una vez más Aquí Una vez más acá Muy bien Cambio de ejercicio Voy costado Y voy costado Tu compás Abierto No cosas locas Yo sé que puedes abrir más Tu flexibilidad es buena Pero estamos empezando Más tarde Más tarde Si lo voy a solicitar Y tú que estás iniciando No necesariamente tan abierto Que te sientas cómoda Cómodo Sale Y mira Uno Dos Y en el tercero Te vas por los brazos Y balanceas Uno Y balanceas Dos Balanceas Tres Y te quedas aquí Un círculo Pivote por los hombros Dos En este tercero Te vas Y balanceas Uno Dos Mira mis manos Tres Y vas arriba Uno Dos En el tercero Nos vamos Acompañas Y balanceas Un tiempo Dos tiempos Tres tiempos Y vamos Una ola Dos olas Ven conmigo Vámonos De viaje Oh la vuelta al mundo Uno Dos Tres Y quedas arribita Sale Cierra 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 Te abrazas Y abras Ya bajas un poquito más Uno Eso Dos Y aprovecha Mira mis manos Lo hago en la super slow Eso Mira Y una vez Estoy trabajando mis piernas Y a la par Le doy oportunidad A que mis muñecas También Empiecen a entrar en calor Claro Y mira Cambio de ejercicio Voy arriba Voy abajo Suben Baja mis manos Los dedos apuntan al cielo Al suelo Los dedos apuntan Eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Ahí, ahí, ahí Miguelito Uy Se siente el calor No Abres tus piernitas Bajas a un lado Subes Bajas al otro Y subes Vas conmigo Mira Hueso La misma situación Tomas aire Al bajar Lo sacas Al subirlo tomas Y al bajar Eso Eso Continúa Seis Continúa Siete Como van Muy buenos días Muy buenas tardes Muy buenas noches Gracias por estar acá A mi me da gusto Estar con ustedes Terminado el ejercicio Cambiamos Eso De estar ahí abierto Cierro 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 Y empiezo Aquí Eso Perdonen Porque trato de que mi cabeza Mis pies aparezcan en la batalla Pero bueno Miren Ahí voy Si Trata De hacerlo conmigo Estás contenta Estás contento Porque después de esta sesión Te vas a tomar en tu cama Vas a ver Que vas a continuar tu serie Este En Netflix Tal vez O vas a bañarte Y disfrutar Con un rico Almuerzo Toterúa O vas A Darle a los vivos Lo que tú creas Pero Celebremos que estamos vivos Quedas ahí Uno Eso ¿Notas? Mira Wow Uno Dos Y sube Uno Dos Y sube ¿Está tranquilo o no? Sube Saz Saz Sube Saz Sube Saz Sube Una vez más Otra vez más Otra Porque no Otra vez más Ahí Eso Quedas ¿Vale? Bien Tu pie gira Unos 45 grados Y levantas la punta Va Bajas Y bajas acá Llenas De buena onda Eso Llenas de buena onda Y entregas La compartes Recibes Procesas Y compartes Recibes Eso Así será la sesión Muy tranquila ¿No? École ¿Cómo ven? Ya esta semana Empezó Las clases Recibes Las clases De yoga Puma Fuit Presente Polibola Hace un ratito Caray ¿Quién los consiente? La dirección Grande Deportes Inversitario Está contigo Quedas ahí Bajas Tuk Bajas Tuk Y llevas Uno Dos Tres Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y quedas ahí Abres Uno Abres Dos Tres Cuatro Muy tranquilo ¿No? Cinco Es sábado Sábado Y respira Sale Vamos a darle Importancia A Depositar Nuestra atención Intención Y continuidad En los ejercicios Como ven Es una forma De meditación En movimiento Bajas 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 Lo están haciendo Muy bien Bajas Mira mis manos Sigo A darme cierta Carencia Y sobre esos puntos Atención Intención Y continuidad En tu forma Parecida Que estamos bailando ¿No? Danzando Bueno Yo así lo veo Eso Bajas Bajas Dos Notas ese pie Está estiradito Bajas Eso O a un lado Al otro Siente el poder En tus piernas Siente como se estira Tu cuerpo Sientes Y fluye Baja la energía Y de Pachamama Hacia las nubes Y regresas A tu centro Hacia las estrellas Bajas Eso Back Back Y mira Uno Pago de ladito Dos Tres Cuatro Cinco Eso Y vamos Seis Pero ahora notas Los brazos Van en sentido contrario Voy a hacer Bien marcando Los cambios de ejercicio Siento que ¿Lista? ¿Listo? Cierra 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 Baja tus bracitos Y mira La cabeza Está entregada Está entregada Una mano recorre el costado Y la otra Sube lo más alto No se opone la cabeza Siente tu cuerpo No pienses tanto Tan solo Entrégate al movimiento Aquí el capitán Es el cuerpo Eso Eso Cambio de ejercicio Mira Mira Eso Échate un clavado Gira tus manos Como el ejercicio Premio Y levantas un poquitín ¡Wow! Uno Dos Te llevo la cuenta Tres Te llevo la cuenta Cuatro Vamos juntos Cinco Vamos juntas École Oye Tal vez Adriana Vaya a un ritmo Diferente Tal vez El ritmo de Rogelio Es mayor Aquí la intención Es Compartir No estamos buscando Las marcas Estamos compartiendo Seguimos Seguimos ¡Uso! Una vez más ¡Ah! Quedas ahí Sale Lo hicimos En la clase pasada Se va a un lado Depositas ¡Bum! Sube Sube Depositas Eso Uno Dos Bajas Tres Cuatro Bajas La pierna La pierna Ligera Está Ligeramente flexionada Respira Con la nariz Y después Sale Por la boca Jalas aire Y Eso Subes Bajas Eso Vamos al otro lado ¿Sí? Uno Dos Eso A este ritmo No vamos a hacer cosas muy locas hoy Es sábado Pero Vamos a hacer lo posible De no Parar Durante toda la clase Vamos a movernos Listo Mira Sube Y aquí Depositas tu pie No lo dejes caer Va Sube Y deposita Tu pie Quedas ahí Cierra Cierras Bajas un poquito Las pulpitas Así Y mira Uno Dos Tres Siente como Tu pie Pivotea Eso Papas Ahí Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo Eso Mira Wow Siente toda esta amplitud Cadera Pie Regresas Cadera Pie Regresas Quedas ahí Sale Ahora levantas tus piernitas Vas bien arriba Perdón por salir mucho Eso Bajas Uno Bajas Dos Eso Tres Los brazos Ligeros Bien Cueve Siente Como tu abdomen Se estira Aunque Podría ser El caso Que en la parte Lumbar La parte baja De tu espalda Sientas Toscillitas Si sientes Que te estás Lastimando Te estoy Lastimando Ve Dado este ejercicio Pero Si tu lo que sientes Es Energía Concentrada Que toda una zona Completa Una zona muscular Está dando calor Felicidades Estás Trabajando Y fortaleciendo Tu cuerpo Sube Y seguimos aquí Monos Bonitas Como todas Mis compañeras Y guapos Como todos Mis compañeros Y Uno Dos Tres Saz Uno Dos Tres Saz Uno Dos Tres Saz Ah Mira Fácil ¿No? Ahora El plus Uno Dos Tres Y sube Su tal Ah caray Sentiste Cosquillas Sentiste Que todavía Nos calentamos Previo Regresamos Vamos a regresar Ejercicio Previo Rotas Si Levantas Bajas Levantas Bajas Levantas Bajas Y continúo Con bracitos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez La otra Víjole Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Continúa Un poquito más Eso 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 ¿Qué te parece Si otro ejercicio Para el que dejemos pendiente ¿Cómo está eso? Levantas Estiras Equilibrio Fuerza Tu cuerpo Tu cuerpo Ya está haciendo Los ajustes Pertinentes Para mantenerte En equilibrio El equilibrio Es un Sin cesar Desequilibrios En cada momento ¿Cómo ves? Ya se está calentando Tu piernita Y estamos bendiciendo Ese tobillo Bajamos Subes Fuerza Apreta tu abdomen ¿Sale? Activa tu abdomen ¿Qué es eso de activar el abdomen Miguelito? Fija tu atención Puja Apreta las pompis ¿Sale? Eso Continúa 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 École Ahora sí Al ejercicio Previo 1, 2, 3 Y levantas talón 1, 2, 3 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 Talón Abres 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 Tocas tus piernas Tocas tu pecho Abres Tocas tu pecho Abres Tocas tus Eso Y Lado Muy sencillo ¿Verdad la clase de hoy? Así será Eso Sale Eso Un ejercicio Continuo Creo yo Creo yo Que tú eres de alto impacto Pero Te estamos llevando A un umbral De frecuencia cardíaca Como Creo yo Recuerda Si yo realizo Miguelito realiza Dos repeticiones Y tú puedes Hacer solo una Y una muy bonita Ese es tu ritmo Hoy Porque Hoy es mejor Que ayer Y mañana Será mejor Que hoy Y vas A potenciar Tu condición física Pero para esto Debes de interiorizar Tu ritmo Debes de reconocer Y respetar Tu grande esfuerzo Para no Lastimarnos Dale Estás ahí Mira mi brazo Y te vas Cambio de ejercicio Y subes El otro Vuelta al mundo Vas abajo Y continúas Otra vez Y subes Lo notas Al otro lado Aquí hay una flexión Mira lo notas Y después subes ¡Oh! Le damos un poquito Más de Velocidad No Miguelito Bueno que quedo contigo Yo si quiero Mayor velocidad Miguelito Pues vas Continúa Igual yo solo hago dos Y tu haces seis Pero si respetas El ritmo Para evitar lesiones Adelante Adelante Eso Cierra 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 Y vas aquí Tu Tu Continúa 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 ¿Cómo van? ¿Cómo van? Muy tranquilo ¿No? Llevamos 20 minutitos Apenas estamos entrando en calor Así será la sesión Sale No te preocupes No Hay que ir por las marcas hoy Hay que compartir No te veo Pero sé que estás ahí Sale Te siento Te percibo Venga Puma Pum Pum Continúa Sa 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 Quedas ahí Checa Subes Estiras Vas atrás Y de aquí abajo Uno Dos Recorre tu pierna Apoyas tu pie Esta rodillita De la pierna Que queda frente a ti No supera la punta del pie ¿Ok? Le damos Sigue Arriba Estiras El péndulo Apoyas tu pie Y bajas La rodillita Y bajo Luego De perfil Lista Listo Eso Uno Dos Y Voy abajo Uno Dos Y Voy abajo Tres Cuatro Uno Voy abajo Cinco Seis Y Voy abajo Siete Ocho Y Vuelvo abajo Nueve Diez Y Voy abajo De ahí Ese pie que está atrás Se va a cochar el manito adelante y bajas y balanceas Uno Dos Tres Cuatro Tiempos Levantas el redondo Eso Nos rotamos Y vamos al otro lado Subes Estiras Balanceas Y bajas Uno Dos Y Ahí metí otra cosa Me equivoqué Uno Dos Y Recorro Uno Dos Ay Miguelito Estás haciendo trampa Así ¿En qué momento? Porque es un péndulo No es una flexión al bajar Subes Estiras Ahí sí te creo Miguel Una vez más Subes Estiras Y Saz Esa pierna de atrás Se va con su hermanito adelante Y bajas Y es Uno Dos Tres Cuatro Levantas el redondo Te quedas aquí Abres un poquito Y es Uno Subes Bajas Tac Tac Subes Bajas Apoyas Balance Subes Apoyas Balance Subes ¿Verdad que es diferente cuando Quédate conmigo Quédate conmigo ¿Verdad que es diferente cuando lo hacemos lento? Involucra mayor concentración Y es mayor el esfuerzo Deposita tu pie No lo dejes caer Cambia Haz tu transición Y se cambia el peso Sube Y Uno Dos Arriba Uno Dos Arriba Uno Dos Sube Uno Dos Sube Uno Dos Sube Uno Dos Sube Cambia de ejercicio ¿Estás conmigo aquí? Sí Quédate ahí Primero observa Primero observa No te vayas a mover Apoyo mis pies ¿Lo notas? Ahora sí Vámonos de viaje Subes tu pierna Ajá Apoyas tu pierna Y mano contraria A ese pie que se estiró Lo tocas Y subes Y de aquí Subes Apoyas Tocas tu pie Eso Y flexionas Uno Dos Vas abajo Bien arriba Flexiona Uno Dos Vas abajo Bien arriba Flexiona Arriba Apoyo La transición Y de ahí Sobres Subes Uno Apoyas Bajas Bajas Y de ahí Uno Grandote Dos Tres Sentido contrario Uno Dos Tres Eso Estás con tu compas abierto ¿Vale? Adelantas tus manitas ¿Sale? ¿Qué va a pasar? Tocas una punta Y regresas Tocas una punta Y regresas Dale Uno Dos Tres Cuatro Bien Cinco Bien Seis Ahí está Claudia Siete Ahí está él Ocho Venga ahí también Nueve Eso En ese En esa posición Me voy a ir hacia adelante Si Ya formé una especie de tablita ¿Vale? Ahora Cierra tus piernas A la anchura de tu cadera Mira Aquí no Mira Aquí no Aquí sí ¿Qué va a pasar? Vas a separar Una manita Y regresa Dos manitas Tres manitas Cuatro El abdomen Bien activo Cinco Seis Siete Ocho Venga Miguelito Nueve ¿Qué va? Diez Apoya tus rodillitas Apoya tus puntas de pies Y echa las pompisas hacia atrás Y después Vas hacia adelante Eso Y vuelves atrás École Y vuelves adelante Bien Eco Eso Con determinación Con alegría Con esfuerzo Con inteligencia Sé creativo Eso Sé humilde Eso Dale ritmo Dale ritmo Fúndete con tu respiración Y la respiración Coge el ritmo De tu movimiento A través del cuerpo Baja Siente el poder De tus bracitos Siente como te estiras Hacia atrás Eso Vas hacia adelante Perfecto Vas hacia atrás Muy bien Y quedas Mira Mira Otra vez ahí ¿Qué va a pasar Miguel? Ya me está dando miedo Acompáñame Abre tu compás Sale Uno Flexión Apoyas Contrario Despega tu mano Y la mano apunta A la estrella Que te cuida Flexiona Y ahí está la situación Venga Después Vamos a hacer diez Si tú puedes hacer diez O más Respetando la forma Perfecto Si tú Puedes hacer dos Pero a tu tiempo A tu forma de esfuerzo Perfecto Venga Y esto es uno Dos Siente Hasta como el cuerpo gira Ojo Si estamos ligeramente Pivoteando con el pie Con los pies Pero La carrera Vamos a intentar Que no Sucumba De la gravedad Esa chamba Es tuya Oye Miguelito Es que No hacemos muchas abdominales Con esto Estás fortaleciendo Tu tronco Tu zona mente Está activa A cada momento Me olvidé de contar Mis amigos Pumas ¿Cuántos llevamos? Tampoco ¡Ah caray! Y Apoya Acercas tus puntos de pies Tus rodillitas Eso Y te quedas aquí Dale Bien ¿Qué va a pasar? Mira Entras rodillita Y yo la veo con mi pie Con mi cereja La veo con mi pie A través La veo pues Estiro Y mira mi cabeza Ahora va hacia adelante Y es Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez más Vale Diez más Pero cambio el ejercicio Mi pierna está estirada La misma con la que estaba trabajando Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Hola hola Ocho Nueve Diez Diez más Vale Pero cambio el ejercicio Mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si ya te es familiar Este ejercicio Y Miguelito Lo está haciendo mal Por favor Corrígeme Ay 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 Oh caray Quédate ahí ¿Estás conmigo? Yo estoy contigo Mira Dale Tocas aquí Tocas acá Tocas aquí Tocas acá Tocas aquí Y respira No está muy difícil hoy ¿Verdad? Es la situación Es solo activar el cuerpo Nada más Eso Mira Felicito Los que Están Siguiendo las transmisiones Durante la semana Y ya por ahí Me estoy dando tinta Que Varios están Este Son constantes Y te aplaudo Vale Siguiente ejercicio Tres ejercicios Con la otra pierna ¿Verdad? Entonces Veo mi rodillita Estiro Veo mi rodillita Estiro ¿Me ayudas a contar? Eso Creo que llevamos dos ¿No? Perfecto Ahí está Siente como se estira Tu pierna Siente como también Se hace larga Tu columna Ahora Echa de ojito Pon tu atención En los músculos Y empieza A familiarizarte Que zona Se está activando Con determinada Forma Y también Quedas ahí Y sube Y sube Bien estirada ¿Ok? ¿Me ayudas a contar? Eso Bueno Identifica Es muy fácil Con estos ejercicios Estos que estamos Recién Haciendo Bien Flexiona Y Como si quisieras llevar La plata de tu piel A que toque las nubes Eso Estos ejercicios Los puedes combinar Con polainas Puedes hacer estos Todos estos ejercicios Si tienes un reto mayúsculo Con polainas Pero eso sí Bien controlados Los movimientos Sin saltos Sin cosas rápidas Solo es Realizar la forma Con un exceso de peso Ahí Quedas aquí Dale Apoyas tus puntas de pies ¿Ok? Ahora Mira Te estiras Y baja Es sencillo ¿No? ¿Me acompañas? Dale Uno Eso Dos Muy bien Tres Perfecto Cuatro Vamos a diez Cinco Espero que Te encuentres bien Pilas Que la salud Este jugando Del lado de tu equipo Al igual que todos tus seres queridos No hay que bajar la guardia Hay que estar Alertas No alarmados Alertas No estemos En detrimento De las medidas De higiene ¿Ok? Opa Continúa De aquí Mira Continúa Estás formando el puente Y sube y baja Y sube y baja Y sube y baja Ese taloncito Muy buenos días Hoy Tranquilo hoy ¿No? Me da mucho gusto Recotarme contigo Y que te estás esforzando Opa También para mí Eso me motiva Me motiva mucho Y Y aquí estás ahí Mira Vamos a darnos un clavado Oh Y subes Otro clavado Oh Y subes Vamos a cinco Al menos haz una Intenta una Oh Vamos tres Vamos cuatro Una más ¿Qué quieren? Una más Ok Vamos a seis ¿Qué te escuché? Siete Ok Lo que quiten vida Claro Ya estamos casi al diez Vamos al diez Oye Miguelito Yo me quedé en la segunda Intenta la tercera Intenta la tercera Intenta la segunda Dale Creo que son nueve ¿No? Una más Perfecto Apoya Y te deslizas Estás aquí Y tus brazos Allá adelante ¿Verdad? ¿Qué va a pasar? Flexionas Te quedas aquí conmigo Posición cocodrilo Esta es la posición cocodrilo Pero Elevan Y ya está moviendo la colita El cocodrilo Uno Dos Tres Cuatro Recalga tu cabecita Sobre tus antebrazos Aquí no Porque Estás tensionando Tu Tu cuerpo Continúa Diez más Diez más Uno Dos Te cuento Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez ¡Ah! ¿Qué va a pasar? Vamos hacia atrás Eso Eso Ahí mantén ¡Uh! Oigan Ya estoy dejando el suelo todo Lleno de sudor Descansado ¡Perfecto! Quedé ahí Voy a estirar Apoyo mis pies Las puntas Y levanto Y mira Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y entra la rodillita Y quedas ahí Esta pierna Que entró Justo es la que está Frente al monitor ¡Pak! ¡Pak! ¡Ok! ¡Dame diez! ¡Venga! Uno Regresa Dos Regresa Tres Regresa Cuatro Regresa Regresa Cinco Regresa Seis Regresa Siete Regresa Ocho Nueve Diez Acá Se juntan Y vamos Con la otra Pierna Quedo aquí Si subimos La pierna Derecha Ahora le va A la izquierda O viceversa ¿Ok? Vale Apoyo las puntitas Saz Saz Voy Y hago la casita Saz Saz Y entra Y entra A la rodillita Y estiro La pierna Entra A la rodillita Y estiro La pierna Y esto es Uno Dos Muy bien Tres Muy bien Continúa Cuatro Muy bien Cinco Perfecto Seis Perfecto Siete Siete Y Ocho Una más Nueve Una más Y Diez En esa diez Que quedó arriba ¿Tienes dudas En esa transición? Esta pierna Que está arriba Se flexiona Pero ahora En lugar de ir Entre tus brazos Se mete Y ahora La flexión Es aquí Uno Dos Tres Eso Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y Y Ay 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 ¿Cómo está? Quedo con las piernas juntitas ¿Vale? Ok Voy a Flexionar Mis brazos Para estar sobre mis antebrazos Y ahora Levanto Círculo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Al otro lado Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Y uno Dos Tres Cuatro Cinco Junto Junto Te quedaste aquí ¿Vale? Estás sentadita Sentadito Flexiona Tus piernitas Acerca tus pompis Y vas hacia abajo ¿Qué va a pasar? Los brazos están en los costados Y levantas Uno Y bajas Dos Y bajas Tres Abajo Cuatro Abajo Cinco Ahora Levantas una pierna Apuntas al cielo Y levantas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ay, ay, ay Miguel Flexiona Apoya Levantas la otra La estiras La punta va al cielo O el talón Lo que tú quieras Porque lo importante es Uno Dos Tres Ay, ay, ay Cuatro Cinco Flexiona Ahora Ahora Vas a levantar Ambas piernas Y subes Y recoges Eso Y Uno Y estiras Y Dos Estiras Y Tres Estiras Cuatro Estiras Cinco Y Y bajas De poco a Poquito Ah Como Están Eso Quedo Aquí Posición Gatito Y en la Posición Gatito El gatito Ya se Emocionó Posición Señor Cacaroto Señor Perrito Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve No se sintió cosquillas ¿Verdad? Otros diez Pero aquí mira Uno Levanto Estiro Recojo Dos Levanto Estiro Recojo Tres Ay, ay, ay Cuatro Y Ya llevo cinco Levanto Estiro Y Seis Levanto Estiro Y Siete Levanto Estiro Y Ocho Levanto Estiro Y Nueve Levanto Estiro Te quedas ahí Te quedas ahí Ya, ya, ya ¿Consentimos el otro lado? Si levantaste la derecha Bascón izquierdo Yo soy el que me estoy moviendo Para que puedas tener Como leía clara, ¿no? Espero no confundirte Estás ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ay, ay, ay Y Estiro Recojo Uno Estiro Recojo Dos Y Estiro Recojo Tres Estiro Recojo Cuatro Epa Cinco Epa Seis Hop Hop Siete Hop Hop Ocho Hop Hop Nueve Hop Hop Diez Y ahí Ah Eso ¿Qué te parece si vamos Ya nos despegamos del suelo Y vamos Para arriba Sí Eso Voy ¿Cómo están? Uy, estuvo sabroso Ya casi terminamos Salud Salud Que tengas Un excelente día Y que siga vibrando Y que siga vibrando Tu Tu semana Con color Remina tus seres queridos Y si no Te encuentras ahorita Acompañada Acompañado Viendo contigo Dale Estamos solitos Bueno, físicamente Distanciados Pero Ya Hoy por hoy Hay un montón de formas De mantenernos en contacto Dale Que Que bueno Salud Salud Nando Gracias por el consejo Continuamos Eso Respiro Respira 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 Te quedas aquí Te haces larga Te haces largo Uno Dos Eso Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Y ahí te quedas Mira mi mano por acá O puedes quedarte aquí Sin apoyarte en la articulación Eso Eso Cambio de ejercicio Observa Me voy con esa mano Me voy con esa mano Eso Bien Ahora La mano que tengo aquí acostado No es la que tengo aquí adelante Sino la que está Detrás mío En mi cintura Es la que va a entrar En el protagonismo De la siguiente forma Mira Eso Si no llegas a tu pie Puedes tocar tu espinilla O tu muslo Y esta mano que está ahí arriba Mira La recoges Observa Se hizo la transición ¿No? Observa Esa pierna que ahora tenemos estirada Esta rodillita la vamos a llevar aquí ¿Cómo lo vamos a lograr? Apoyándonos del pivoteo de los pies Observa Cambio de forma Eso Y este pie que quedó liberado Allá atrás Lo intentas coger Y intentas Proyectar tu cuerpo hacia adelante Sientes el estiramiento En los cuadriceps Ojo Recuerda Es muy diferente El esfuerzo muscular A un dolor Agudo Punzante Te me estás lastimando Yo no quiero eso Ahora Libera ese pie Se apoyó Bien Y de ahí Quedas en esta posición ¿Vale? Sencilla la transición ¿No? Ahora vamos del otro lado Eso Ojito Mantén Mantén tu forma Mira Voy sobre un plano No voy aquí Aquí ya se está descomponiendo Porque no estoy respetando un plano Tu vista adelante Saca el pecho Y estás de costado ¿Ok? Eso Esta manita Se va de viaje Pivotea sobre tus pies Lo notas Eso Muy bien De ahí De esta posición media Voy a pasar Abajo Con la manita Que tengo en mi cintura Observa Cambio de forma Y la mano Que está vestida Hacia un costado Es ahora La que apunta Hacia el cielo Eso Y esa mano Que está allá arriba Se va a flexionar Cambio Y quedo aquí ¿Vale? La siguiente secuencia El resto de la secuencia ¿Recuerdas? Esta rodillita Del pie que está abierto ¿Notas? Aquí te estás estirando Si no notas Ojo ¿Eh? Articulaciones Si están brillando No lo hagas ¿Vale? Ok Pivotea Y me apoyo Con esa mano Apoyo la rodillita Bien Separo este pie Del suelo Muy bien Y recojo Ajá Siéntese el estiramiento Eso Revisito tu esfuerzo Muy bien Muy bien Y vas hacia adelante Cierra Cierra ¿Ok? Bien Estás ahí Ligeramente flexionadas Las piernas Bien Levantas Levantas Despegas Estiras 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 tus Eso El pecho al cielo Tu vista al cielo Y Más arriba Eso Hazte largo Hazte largo Saca el pecho Tu vista al cielo A la nube Sube Baja Eso Y baja aún más Eso Y baja aún más Perfecto Y Entrégate Los brazos Y tu cabecita Están colgando ¿Ok? Eso Muy bien Muy bien Ahí Si quieres Puedes Tocar a un lado Y tocar al otro O quedarte En tu centro Así con libertad Con libertad Y vas para arriba En redondo Vas para arriba En redondo Vas para arriba En redondo Observa Lo hicimos La clase pasada Con este plus Una vez más Y de ahí Apoya tus manos Estir Baja tus rodillitas Estir Baja tus rodillitas Estir Baja tus rodillitas ¿Ok? ¿Si? Voy contigo Voy contigo Ya casi terminamos Ya casi Estabas en esa posición ¿Sale? Tus dedos se enlazan Estira tus bracitos Y después aquí Vale Bien hecho Buen trabajo Todo fue pesado Estuvo muy tranquilo Sale Más allá de Repeticiones Disfruta el viaje Disfruta el viaje O sea Si es importante Darle Un entrenamiento Sistemático Con la metodología Correcta Respetando Lo singular Y único Y precioso Pero a veces Solo Muévete Entrégate aquí Si Solo muévete Va Llegará el día En que Continúa Llegará el día En que No podamos Ni saltar Ni Subir escaleras Con naturalidad Con Con destreza Pero eso Nos va a limitar Para no disfrutar De nuestra materia No Apoya tus manitas Apoyas tus pies Y vas para arriba Acerca tus manitas A los pies Perfecto Y levantas el redor Eso Eso École Pues Se finí Me gustó estar de vuelta con ustedes Valoro mucho Tu esfuerzo Y me encanta Por ahí Por ahí hay personas Que Con entusiasmo Están participando en esta Y en muchas sesiones Y me Llena Me motiva Y me da una sonrisota De oreja a oreja Cuando me comparten Su avance ¿No? O Mejor aún Si su cuerpo Se está fortaleciendo Pero Además 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 Con menos drama Y más alegría Tomamos esta vida Yo De repente Sí No confieso Me pongo En modalidad Chimpancé Loco Pero Ya no tanto Ya no tanto Y esto me ayuda Es esto Y mil cosas más Gracias por tu tiempo Gracias por conceder Un ratito Para estar Aquí en la plataforma Felicito nuevamente Tu esfuerzo La dirección general Del deporte universitario Está contigo A los que son parte De la comunidad Los abrazo A los amigos VIP Los abrazo más fuerte Hay chicos Del Instituto Político Nacional De la UAM De la UACM De secundarias De todos lados Y aquí compartiendo Y entregando su energía Muchas gracias Mi nombre Miguel Ángel Soy Promotor De activación física En el espacio Deportivo FUMA De la dirección general Del deporte universitario Agradezco tu asistencia Agradezco Que no se haya dado El tropezado Del señor Wifi A Majo Y a David Porque detrás O sea Nosotros damos la cara Pero Hay un montón de gente Que está al pendiente Para que tú tengas Una rica hora Merienda rico Come rico Disfrútate Consciéntete Amate Se cuidan Bye bye